Empresarios piden no liberar el 30% de los fondos de pensiones. Amigos, y los empresarios y comerciantes de Santiago dicen tener la esperanza de que no sea aprobado el proyecto de ley que busca se libere un 30% de los fondos de pensiones porque según afirman podría tener un efecto contrario al que se espera. Fernando Puit, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santiago, asegura que la actual crisis sanitaria no puede ser financiada por los trabajadores y advirtió que el desembolso de esos ahorros podría disparar la inflación. Si de los más de 700 mil millones de pesos que hay en las AFP, se dispone de un 30% para lanzarlo al mercado, estamos hablando de alrededor de 220 mil millones de pesos, definitivamente crearía una inestabilidad de precios que provocaría un mal mayor que lo que se está tratando de solucionar. Así lo expuso Puig. Entiende que eso sería desbaratar lo que se está tratando de construir. Y agregó el empresario que la solución al actual problema no está en la liberación de los ahorros de los cotizantes porque con ellos estaría haciendo lo que quienes han cotizado en el sistema de pensiones sean los que paguen con sus ahorros la actual crisis, por lo que considera injusto que sean unos cuantos los que carguen con el peso cuando la mayoría de la población ni siquiera tiene acceso a fondos de pensiones. El también economista sugirió que lo prudente es seguir los lineamientos de prevención que haga viable la reapertura total de la economía productiva para con eso tratar de recuperar los empleos que se han suspendido y aquellos que se hayan perdido recuperarlos lo más pronto posible. ¿Y usted qué piensa? ¿Está usted de acuerdo con el director de la Cámara de Comercio de Santiago en que se libere el 30% de los fondos de pensiones? ¿O eres de los que siguen pie de lucha para que le sean depositados su dinero? Cualquiera que sea su opinión déjamela saber en los comentarios. Expresó que la vía es restablecer la economía, dar pasos firmes para no retroceder y para eso hay que seguir las líneas de prevención, consumir lo nacional para reactivar las empresas nacionales y aparte de eso guardar el distanciamiento físico para precisamente no desbaratar lo que estamos tratando de recuperar. Asimismo, el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Sandy Philpo, afirma que de ser aprobada resolvería un problema del momento, pero afectaría el futuro de tantos trabajadores que ahorran para su pensión. Nosotros tenemos una posición firme en términos de los fondos de pensiones y es que no estamos de acuerdo en la entrega del 30% a los empleados. Basamos nuestra postura primeramente en el hecho de que esos recursos están invertidos en certificados porque la misma ley lo ordena. Agrega que cuando se devuelvan esos fondos de pensiones, en caso de que así ocurra, esto va a provocar que el empleado lo consuma y a los dos meses después que se haya acabado ese dinero, va a volver a una misma situación de precariedad. Insistió en que la medida populista, al final de cuentas, va a ser mucho más mal que bien porque a la hora del retiro este será un porcentaje menos que tendrán en sus pensiones los trabajadores porque dichos recursos quedarán descontados de esos ahorros de toda su vida. Las posiciones de Fernando Puit y Sandy Philpo se unen a las de los sectores a los que les preocupa la situación económica que podría caer sobre el país si se tocan los ahorros de los cotizantes en los fondos de pensiones, lo que se sumaría a los efectos negativos que han tenido en el aparato productivo la actual crisis sanitaria. Esto es todo por el momento. Más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras, les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. ¡Hasta la próxima!